Un congreso en el que de nuevo vamos a poder citar, vamos a poder tener un foro de encuentro para la parte académica y la parte profesional, que podrán poner en contacto sus conocimientos, sus ideas, sus experiencias, en el que se van a presentar de nuevo los análisis, los estudios, las investigaciones que se han hecho en los últimos meses, en los últimos años, y que nos van a dar las claves del éxito de los destinos turísticos que hay en todo el mundo. Y además, en un año en el que la temática principal es el turismo patrimonial, material e inmaterial sostenible, como dinamizador de las economías locales, poniendo el acento y el énfasis en la sostenibilidad, que tenemos que verla como una de las claves a futuro de la industria turística. La sostenibilidad nos ayuda a preservar, a conservar los atractivos, en este caso patrimoniales y culturales, de nuestros destinos. Este congreso siempre aporta novedades, siempre aporta cosas nuevas, temáticas, herramientas, procedimientos, procesos, y sin no cabe duda de que va a seguir siendo un referente para todos nosotros, para la cultura, para el turismo, para esta ciudad que ya, además de la Mezquita Catedral, cuenta con otros dos patrimonios mundiales, como son el casco histórico de la ciudad y también la fiesta de los patios, este inmaterial, y al que vamos a unir con todas ganas y con todo deseo el próximo verano, la ciudad califal de Medina Sara, para todavía poner más en valor el aspecto cultural, turístico, y ya a través de este congreso, también científico de lo que representa el turismo en Córdoba. Estamos en la cuarta edición, cada vez el congreso va creciendo más, tiene cada vez más difusión a nivel internacional, prueba de ello que ya este año tenemos el 70% de la gente que nos visita es extranjera, y bueno, pues simplemente lo que queremos es que sea un foco de diálogo y que surjan nuevas ideas y compartir experiencias con respecto al sector turístico. Porque si evidentemente el turismo es un sector donde actualmente es en absoluto primer lugar de crecimiento y de importancia en entornos sociales como el nuestro, si le ponemos detrás la palabra cultural, creo que Córdoba y Andalucía se convierten en un lugar de privilegio para poder desarrollarlo. Es muy importante además que, dadas los crecimientos que estamos teniendo en los últimos años, el verdadero reto debe ser la sostenibilidad y la calidad, y para eso hace falta estudio, innovación y la confrontación de investigaciones.